En el mes de febrero nosotros pagábamos 583.97 pesos por cada kilovatio hora consumido. En el mes de marzo lo incrementaron a 589.81 pesos, nos subieron 6 pesos por cada kilovatio. En el mes de abril bajó a 583.97. En el mes de mayo, que es el recibo que están entregando por estos días, volvió a incrementar. Esta vez incrementó a 615.77, están viendo bien, 615.77, más de 31 pesos. Un incremento que es excesivo, que es exagerado, que es abusivo, irresponsable. Pero sobre todo que es indolente con la situación que está viviendo el país, la región y sobre todo Barranca Bermeja, que tiene unas altas cifras de desempleo, donde la gente no tiene ingresos y le toca salir a rebuscarse para pagar los recibos públicos, en especial el recibo de la luz, la electrificadora, que es de los más caros. Pero lo peor de todo es que la electrificadora de Santander nos mintió, nos engañó, sacó un comunicado público el pasado 18 de abril, donde se comprometía a congelar el costo unitario por 6 meses, a congelar el costo del kilovatio hora por 6 meses, hasta el mes de julio, e incumplió. Por eso nosotros queremos hacerle un llamado, una solicitud al gobernador de Santander, que tome cartas en el asunto, que se apersone el tema, que respalde a los ciudadanos. Él tiene una silla en la junta directiva de la electrificadora, él puede ayudar a resolver estos temas, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas positivas.